Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Acaba de terminar una jornada de viernes un tanto atípica debido a las condiciones de pista, las idas y venidas del tiempo, llovía, no llovía, suelo húmedo, suelo seco, esto ha sido un completo quebradero de cabeza para todas las escuderías y se ha visto traducido en la pista para los pilotos, con muchos errores, muchas salidas de pista, pasadas de frenada e incluso accidentes, pero creo que los equipos se van súper contentos, ha sido una jornada al fin y al cabo muy productiva, se han llevado vueltas en seco, se han llevado vueltas en mojado, han podido probar clasificación, han podido probar carrera, han podido probar no muchísimo tiempo pero un poquito de todo, así que pues bueno, eso les va a hacer que estén muy preparados para el resto del fin de semana, pase lo que pase y venga lo que venga. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido en esta jornada, sobre todo centrándonos como siempre en la segunda, y estos han sido los tres pilotos más rápidos del día, Charles Leclerc ha sido el más rápido de la jornada, con un tiempo de 1'2978, también lo fue en la primera sesión, segundo, Lewis Hamilton 1'2100, y tercero, Sebastian Vettel con un tiempo de 1'211, tiempos hechos en fases diferentes de estos entrenamientos libres, pero con la lluvia tampoco se puede saber si la pista estaba mejor o la pista estaba peor, lo que parece bastante más claro es que de primeras Mercedes está más cerca en tanda corta, en tanda de clasificación, en ritmo a una vuelta, no está tan lejos como en Bélgica, algo sorprendente y quiere decir que esos pequeños cambios que han podido hacer han funcionado, y Ferrari está más cerca en ritmo de carrera de lo que estaba en Bélgica, ¿qué quiere decir esto? Que, viéndolo todo con una perspectiva general, están más igualados, está más igualada la cabeza, incluso que en Bélgica, esto nos deja, se han secos, se han mojado una carrera, un fin de semana que pinta apasionante, porque Mercedes también está ahí, y puede intentar ahogarle la fiesta a Ferrari, Ferrari que ha comenzado con buen pie, Ferrari que ha comenzado rápida, con ese mejor tiempo de Charles Leclerc en las dos sesiones, otra vez dominando el piloto Monegasco, que está en un estado de forma formidable, nunca mejor dicho, y Sebastián Vettel que vuelve a estar un poquito por detrás de primeras, y en el ritmo de carrera le sucedía exactamente igual, un pelín por detrás de Charles Leclerc, y no tan cómodo con el monoplaza como el piloto Monegasco. Así que aquí Ferrari vuelve a plantar, ya sabíamos que iba a funcionar muy bien, pero Mercedes está muy cerca, presenta su candidatura para luchar por absolutamente todo Ferrari, pero Mercedes no va a dar su brazo a torcer. Segundo ha quedado Lewis Hamilton, como hemos comentado, y Valtteri Bottas ha quedado en cuarta posición, pero le ha dado el rebufo, el rebufo que se suele dar aquí en Monza, que está estando a 4-3 segundos del coche que tienes delante, y eso en las rectas marca una diferencia, entonces el tiempo de Hamilton a lo mejor es mejor del que debería ser, un poquito mejor, alguna decimilla, y el tiempo de bota es un poquito peor de lo que debería. Los rebufos van a ser algo fundamental, van a ser algo fundamental mañana para la clasificación, como ya vimos el año pasado y como hemos visto en esa vuelta de Hamilton y de Valtteri Bottas. Parece que aquí Ferrari no sufre tanto con las gomas, con los neumáticos, como en el pasado. Gran premio. Aunque para las tandas cortas también vamos a cogerlo todo con pinzas, porque las condiciones han sido complicadas, han sido muy complicadas. Luego tenemos a Red Bull, que me ha sorprendido para bien el ritmo que tenía, sobre todo en tanda larga. En tanda larga no estaba, estaba muy parecido el ritmo a Mercedes y Ferrari. Me ha sorprendido bastante, a pesar de ir tan descargado, va rápido en las curvas, va rápido también en las rectas gracias a ese nuevo motor Honda, que ya ha dicho Verstappen que es el mayor paso adelante de Honda desde que está con Red Bull. Así que buenas miras a pesar de esa penalización de Max Verstappen para la jornada del domingo. Intentar hacer una buena remontada, a pesar de que obviamente va a tener muy complicado el llegar a la parte de arriba. Pero el ritmo estaba muy muy bien y son buenas noticias en un circuito desfavorable como es este de Monza. Y otra noticia muy positiva también para Red Bull es Albon, Alexander Albon. A unas dos décimas y algo, haciendo el tiempo exactamente en el mismo lapso de espacio que Verstappen más o menos al mismo tiempo. Y se ha quedado a dos décimas y pico. Esto ya da una buena sensación de velocidad por parte de Albon, que no se va a poder medir con él en este gran premio porque él tendrá que penalizar. Tendrá que penalizar Verstappen y Albon no. Pero bueno, vamos bien de momento. En Bélgica buenos adelantamientos y aquí de momento un buen ritmo, a pesar de solo ser los entramientos libres. Buenas sanaciones de Red Bull, buenas sanaciones del nuevo motor Honda y buenas sanaciones de Alexander Albon. Noticias positivas para Red Bull. La zona intermedia, zona intermedia muy compactada como ha venido siendo habitual prácticamente siempre. Y que tenemos ahí un batiburrillo de equipos, de pilotos, que es un poco complicado descifrar porque, como hemos dicho, esta clasificación hay que cogerla con pinzas por esas malas condiciones del asfalto. Y tenemos ahí como mejor del resto a Pierre Gasly, a un sorprendente Pierre Gasly, que aquí va a tener que penalizar y va a tener que salir desde el fondo de la parrilla. Y a Daniel Kibiat, décimo. Los dos torrosos, la verdad, dando una buena sensación. Ya la dieron en Spa Franco Champs durante la carrera, que yo esperaba menos de ellos, sinceramente. Y aquí, pues bueno, no funciona ni tan mal. Yo espero que mañana en la clasificación sufran un poquito bastante. Pero bueno, al menos de momento no están tan mal para un circuito que debería ser de los peores de toda la temporada. Así que, otra vez, el motor anda dando una muy buena impresión. Otra noticia positiva también, bueno, que los Haas, este hay octavo Romain Grosjean, decimotercero Kevin Manusen. Los principales collos son las carreras. Mañana en clasificación seguro que... No sé yo si van a estar luchando por la Q3, pero luego en la carrera ya sabemos que se van a desinflar. Es su punto débil y seguramente donde más se estén intentando trabajar para solventar esos problemas, porque si lo solventan es que es un coche muy competitivo en realidad. Luego tenemos a noveno a Daniel Ricciardo con el Renault, decimos primero Nico Hülkenberg. No es una sorpresa que funcione bien. Yo me esperaba aquí que Renault fuera muy, muy competitiva. Incluso los veo de los favoritos para liderar esta zona intermedia. Así que bueno, aquí podemos ver un poquito la cara más amable de Renault. Este año nos están dando más de cal que de arena. Equipos que han tenido problemillas. Equipos que han tenido problemas, como es el caso de McLaren, decimos segundo Carlos Sainz, décimo octavo Lando Norris con problemas mecánicos en esta segunda sesión de libres. Y aparte de esos problemas de Lando Norris, la sensación es que según Carlos le faltan muchísimos caballos, muchísima velocidad punta, sobre todo velocidad punta. Dice que en dos rectas Ferrari le saca ocho décimas. Se están quedando atrás en los motores. Ya McLaren y Carlos Sainz empezaban ya después de Bélgica están un poquito descontentos con el motor Renault. Y ahora lo vuelve a estar no en el lado de la fiabilidad, sino en el lado del rendimiento. Esa mejora de Renault no funcionó como debería. No han dado el paso adelante que deberían. Los demás sí lo han dado y ellos se han quedado un poquito atrás. Aquí cuando te duermes un poco, te echan las manos a la cara y te la cogen y te la arrancan. Es que esto es así. La Fórmula 1 de hoy en día es muy, 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 pero que muy competitiva. Y eso le ha sucedido a Motor Renault que poco a poco parece que se está quedando atrás y no está sabiendo reaccionar. Carlos Sainz que dice que le falta velocidad punta, pero aún así que con el agarre del monoplaza del MCA de 34 se encuentra muy cómodo, se encuentra muy contento, mucho mejor que en el Gran Premio de Bélgica. Así que, noticias positivas. Por un lado, noticias negativas que le falta esa velocidad punta que aquí es muy importante. Así que no sé yo si es el mayor de los presagios. Aún así, espero que el McLaren esté mañana en esa lucha por la Q3, al menos con Carlos Sainz. Que Lando Norris, tenemos que hacer una actualización. Ayer comentaba que iba a penalizar seguramente 5 posiciones, como Carlos Sainz en el anterior Gran Premio. Pero no, van a aprovechar para cambiarlo todo. Para cambiar toda la unidad de potencia. Con lo cual se atrapa desde la parte de atrás de la parrilla, al igual que Verstappen, al igual que Pierre Gasly, por ejemplo. Y ya por último tenemos ahí a los dos Alfa Romeo Racing con Raikkonen, que ha cometido un error. Se ha estampado no muy fuertemente en la primera sesión de libros, cuando la pista estaba más complicada. Algo medianamente normal, entre comillas. Y el ritmo, bueno, no ha sido del todo bueno, pero yo los espero mañana siendo uno de los equipos más fuertes. Así que no me sorprendería nada mañana, viendo liderando esta zona intermedia a Kimi Raikkonen, a pesar de esta posición en los libres. Tenemos a los Racing Point, 15º y 16º. Las Stroll, Checo Pérez, que ha tenido un accidente. Sergio Pérez en la primera sesión, más o menos al mismo tiempo que Kimi Raikkonen, cuando la pista estaba más complicada. El ritmo de carrera era muy, muy bueno. Era de los mejores. Y entonces en eso me voy a basar para volver a afirmar que creo que pueden ser otra vez los mejores del resto. Y, ojo, buenas noticias para Checo Pérez. Igual que ayer tenemos que comentar malas con el tema de la penalización. Puede ser que lo dejen para otro gran premio. Puede ser que no penalicen. Están estudiándolo desde Racing Point, con Pérez, con Mercedes. Y todavía no han decidido qué es lo que van a hacer. Cualquier cosa, ya sabéis, en la previa a la clasificación lo comentaremos. Pero hay una posibilidad de que Pérez, si ve que el coche funciona realmente bien, no lo penalice. Así que os actualizaré la información en nada que esté disponible. Y ya por último, los Williams último y penúltimo. Aunque con la novedad de que Cúbica, 19º y Russell, 20º. Bueno, Cúbica, que parece que en estas condiciones se ha sentido bastante más cómodo. Recordemos que en unas condiciones similares, en Alemania consiguió su primer punto. Bueno, pues nada mal y la distancia con el resto no es grande, no es demasiado grande. Aunque para mañana no espero demasiadas buenas noticias y espero que esta distancia aumente. Las cosas como son, hay que ser sinceros. Una sesión de eventos libres que ha sido muy complicada para todos, absolutamente para todos. Que nos deja algunos datos interesantes, otros un tanto confusos. Tenemos que esperar a la sesión de libre estrés, sobre todo para ver ese ritmo de clasificación más realista. Y en la previa, ahí ya intentaremos descifrarlo. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de estos entramientos libres. La igualdad parece muy latente, tanto en la zona alta como en la zona intermedia. Y eso tiene pinta de un buen fin de semana, a pesar o no de esa lluvia que puede llegar. Dejadme en los comentarios qué opináis. Dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!